¿Cuál es la resolución de la resolución? ¿Cuál es la resolución de la resolución de la resolución? ¿Cuál es la resolución de la resolución de la resolución de la resolución? el juicio y la defensa como es de esperar había pedido una aplicación llamada suspensión condicional del procedimiento el cual quería que su cliente en este caso el acusado sea beneficiado con algunas medidas de donación y todas esas cosas todo ese tipo de una reparación social pero uno de los requisitos para eso es la que esté de acuerdo la señora o que haya un arreglo previo pero amén de todo eso encima de todo en un caso de homicidio es muy difícil porque aparte que no hay ningún acuerdo de parte de la víctima que es la señora que el hijo el que sufrió aquella vez el ataque por parte del acusado es imposible para este tipo de no es delito es crimen y la señora no está de acuerdo y en ese en tal sentido el fiscal así como corresponde solicita la elevación a juicio oral de esta causa quien es el fiscal que está a cargo no me viene el nombre pero un fiscal nuevo así mismo exactamente el mismo y él solicita la elevación a juicio oral y el juzgado se va a pronunciarles hoy en 8 días muchas gracias